Muy bien, acá estoy con Pablo, educador ambiental. Pablo, ¿qué es esto de la experiencia Zoo de Noche? ¿Cómo surgió la idea? La experiencia surgió hace bastantes años, en los años 2007, y un poquito por nosotros, por los mismos empleados del zoológico, conocíamos el zoológico de noche y nos pareció que era una experiencia linda para mostrar a la gente, fundamentalmente. Y después empezamos, junto con las diferentes áreas, como puede ser la parte técnica, veterinarios, cuidadores, la parte de biología, y organizamos esto, digamos, que la idea es mostrar aquellos animales que se pueden mostrar de noche, presentando otro tipo de actividad, y lo fuimos armando, digamos, de esa manera, un poquito entre todas las áreas. O sea, fue toda una idea de ustedes, que propusieron, digamos, a la parte directiva y ellos la aceptaron, ¿cómo se organizó? Sí, en realidad es un poco y un poco, porque, digamos, la parte, digamos, gerencial o jefes y demás, junto con nosotros propusimos esto y después cada una de las áreas fue sumando como para que salga una actividad redonda, digamos. Redonda que veo que trae mucha gente. En principio, la noche de hoy somos más o menos 50 personas, por suerte nos tocó una noche casi ideal, donde no hay ni frío ni calor. ¿Se suspende solamente en qué caso? Hoy en día, en caso de lluvia, cuando hay lluvia programada y cierta, se suspende. Pero, de hecho, durante todo el... Nosotros en invierno, en primavera, en verano, en octubre, lo seguimos haciendo, salvo, digamos, que haya alguna inclemencia importante, ¿no? En ese sentido no se hace. Pero lo hemos hecho casi con nieve, te digo. Perfecto. Y para todos aquellos que quieren vivir el zoo de noche, ¿qué es lo que se esperan encontrar? Básicamente un montón de animales con hábitos nocturnos y con la ayuda de los cuidadores se van a encontrar con esa cercanía entre cuidadores, nosotros y los animales. Animales muy pequeños y animales que todos quieren ver extremadamente grandes, como puede ser un elefante, un hipopótamo, obviamente felinos, sin duda alguna que son nocturnos, que ahora vamos a seguir conociéndolos a lo largo de toda la noche. Perfecto. A mí lo que me llamó la atención es, por ejemplo, ese pequeño viaje en barco a una de las islas de acá del zoológico y ver los lemures que, como vos explicabas, son únicamente de Madagascar, están aquí en el zoológico de Buenos Aires y que durante el día casi es más difícil de verlos, pero uno los ve como no solo más cerca, sino que los cuidadores, tus compañeros, les dan de comer al lado, ellos se acercan, como que interactúan más. Yo llegué a acercarme y quizás a tocar un poquito un rinoceronte, digamos, es fabuloso esto durante el día, es muy difícil lograr todo eso. Eso puntualmente, digamos, al estar en la presencia de los cuidadores, ayuda definitivamente a que ellos como Nexo nos ayuden, a que nos acerquemos hacia eso. Pero por otro lado lo que vamos a ver es ese manejo, ese contacto diario que necesitan los cuidadores para acercarse a los animales y definitivamente, valga la redundancia, para cuidarlos mucho mejor y de una manera mucho más amena. Y aprovechamos todas esas cosas para que la gente pueda disfrutar esa experiencia que por ahí la tienen solamente algunos, algunos cuidadores puntualmente de acercarse de esa forma a los animales, y lo abrimos al público, particularmente a la noche. Durante el día es mucho más difícil porque los cuidadores están haciendo sus tareas diarias y a la noche, bueno, pedimos que se queden dos con nosotros y que nos ayuden un poquito con eso. Bueno, buenísimo. Es una experiencia realmente fabulosa para todos nosotros. Entonces, para poder anotarse hay que entrar en la página web del Zoológico. Tal cual. Página web del Zoológico, el mail del Zonoche, y ahí las chicas de lo que es de reservas toman datos y nosotros los esperamos. En general los viernes, jueves también y miércoles, pero básicamente ahora yo imagino otoño es jueves y viernes se abre, dos horas y media con cena de por medio, o sea que juntamos energía en la mitad del camino. Eso te quería decir que uno de los mejores momentos de esto es justamente este momento en el que estamos charlando, que es la comida de la pizza y demás. Tal cual. Si no, después de dos horas de caminata, por ahí algunos pierden energía en el medio del camino. Entonces, bancamos, descansamos, dejamos hablar nosotros un rato y la continuamos después. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por todos los datos y ya nos vamos a ver los felinos. Perfecto. Ya arrancamos felinos y algo más, los elefantes puntualmente. Opa, esos son grandotes, ¿eh? Son grandotes de verdad. Le van a ver lo que son. Chao, gracias.